Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional ¡Pero qué sabor! ¡Elegancia y profesionalismo! ¡Aquí está! ¡Ajá! ¡Ellos son! ¡Liagros Orquestas Show! ¡Terribles del Perú! Para Mercedes Tito y sus engreídos Daniel, Robert, María Estela, Tito ¡Cómo bailan! ¡Vamos, Floriana Estela y familia! ¡La gente maravillosa de Sumarán! No me amenaces, ya no me amenaces Si te vas a dar yo soy yo No me amenaces, ya no me amenaces Si te vas, adiós, adiós Otro amor vendrá Que me quiera más que tú Que me ame más que tú Que me comprenda mejor que tú Si te vas, pues anda, vete Mejor para mí Otro amor vendrá Que me quiera más que tú Que me ame más que tú Que me comprenda mejor que tú Te vas, pues anda, vete Mejor para mí Es de Lorenzo Calero e hijos Hilder, Joel, Lisset Ávila Calero Y la señora Frígida Lorenzo Reyes Por Bellavista Sigue gozando Sigue gozando Otro amor vendrá Otro amor vendrá Que me quiera más que tú Que me quiera más que tú Mesa mal partida Mesa mal partida Y las enleídas Así, así se goza Así se baila Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Para Estudio Record Por Aiela Producciones Ay, vamos ¡Gracias!